Eso está muy bien que el señor secretario se haga presente en estas unidades médicas de salud porque es que se presentan muchas dificultades para atender a los pacientes, las órdenes médicas y los medicamentos. ¿Se siente respaldado de alguna manera? Sí, se siente respaldado que él se aparezca por acá, por estos lados.